¡Cántenos! ¡Quiero que sepas la verdad! ¡No te dejamos de adorar! ¡Alguien mi triste soledad! ¡Ya no lo hagas de mirar! ¡Alguien con él! ¡Eso, chiquita! ¡Eso, porque yo quiero descubrir! ¡Puro pedagógrafo! ¡Cántenos! ¡Cántenos! ¡Siempre te voy a recordar! ¡Y hoy caminando ya no está! ¡Queda más que confesar! ¡Esta canción manda a todas las chaparritas aquí presentes! ¡Qué digo yo! ¡No más que cuando mires! ¡1.96! ¡No más que cuando mires! ¡Todas te quedan chaparritas! ¡Vamos, chiquita! ¡Cántenos! y me lleva ya siempre vengo la hora y yo lo que tengo aquí